ahora si ay que idiota soy si esta grabando ay si ok un video diferente generalmente para hacer las grabaciones del canal lo que hago es que grabo directamente a la pantalla utilizando el móvil y siempre utilizaba la aplicación que viene por defecto en el móvil y esto en ocasiones cuando hacía un cambio y voy a abrir aquí el herramientas del sistema LX terminal de plano o algo así cuando el teléfono cuando la cámara no tenía con que enfocar casi siempre saltaba la imagen le había puesto este aparatico aquí al final casi siempre siempre utilizaba esta pequeña imagen de colores aquí al final la que está aquí debajo del logo de compact y a veces lo dejaba enfocando en ese punto y mejoraba un poco la calidad pero casi siempre cuando hacía un cambio de plano o cuando escribía algún comando o algo o cuando estaba todo en negro se desenfocaba siempre la cámara entonces alguien me recomendó una aplicación llamada open cámara y aquí está voy a empezar a grabar con open cámara a ver si tengo a ver si tengo y aquí en open cámara en los tres punticos si es que se deja si es que se deja hay que detener la grabación en los tres puntos aquí tendría AF que sería el autoenfoque ahí ya estaría enfocado y luego nuevamente le doy en los tres puntos y en el candado quedaría enfoque bloqueado y ya le puedo empezar a grabar o puedo darle grabar y ya por fin puedo grabar con una mejor calidad sin que salte la imagen así que muchas gracias a quien me dio o quien me recomendó esta aplicación llamada open cámara creo que la encontré en open cámara que debe estar en google play pero creo que yo la encontré en fdroid así esa la encontré en fdroid fdroid open cámara